y soldado le estoy grabando porque la bandera hay que respetarla la bandera que respetarla y usted está dejando caer al suelo y quien ayuda usted entonces porque no baja la bandera tranquila lo va a subir yo se lo manda el secretario de las fuerzas armadas y se lo voy a decir una cosa usted usted no puede jugar con la bandera así lamentablemente y cómo está trabajando coja la bandera y si quieres quitarme el celular a por si acaso usted lo que debe coger la bandera y ponerla bien no la bandera que me la ponga bien usted no puede estar jugando con la bandera pero quítelo usted guarda bien la bandera vamos a ver lo que hace usted tiene que cuidar la bandera no a la afuera que tiene que cuidarla o incluso mire no arrastrarla al suelo usted está con él y la mente ahora me voy a mal